Muy bien, suscribiros al canal con la campanita Mafia rusa, hoy vamos a hacer una broma gigantesca a Alexandra Ahora mismo Alex no está conmigo, así que chicos vamos a hacerle una broma a Carla y Nilevat Vamos a partir y nos explicas todo Lo único que digo es que es una bromaza muy 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 fuerte, o sea Nilevat, no sé si tú estarás... No sé si querrás Yo por mí sí Por mí también, eh Claro, a Carla sí que le gusta esta broma Os cuento la broma, ahora mismo Alexandra está arriba en el sofá o no sé dónde estará, no sé qué estará haciendo Pero la clave es que Nilevat la tendrás que llamar por teléfono Tiene su número, ¿no? Sí, 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 lo tengo Tú la llamarás y yo estaré espiándolo con la cámara Cuando la llames es importante que le digas que básicamente que baja aquí al Fortnite Y que le tienes que dar un mensaje súper súper importante Que ese mensaje será que tú la dejas por Carla Y supongo que Alexandra pues se pondrá entre comillas furiosa, ¿sabes? Si mi crush me dice que ya no quiere nada, ¿sabes? Pues yo también me pondría un poquito lo que viene a ser un poquito bastante bastante nervioso, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo, sigue explicando, sigue explicando Y ahí es cuando entra en juego Carla Tú entrarás a la lobby y claro, te pondrás a provocar a Alexandra En plan, a decirle que ahora es mío, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? A vacilarla Y echaremos unos PvP yo contra Carla Si Carla gana, te lo prometo que Alexandra no viene más a mi casa Y jamás, jamás, jamás volverá a hablar con Nilevat Pero en cambio, si gano yo, tú le dejas ¿Te parece bien? O sea, es un todo o nada, Carla, es un todo o nada Vale, vale, sí ¡Acepto! ¿Y tú, Nile, qué dices? Uf, es que no lo sé, tío, tengo que pensármelo Va, Nile, va, tío, di que sí, tío, si es una broma de la hostia, tía Bueno, es que a mí me parece como que están jugando con los sentimientos de Alex y como que yo sí quiero ser su cruz Pero también, ¿también quieres ser novio de Carla? Puede Venga, Nile, tío, dirá la verdad Nile, 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 eh Bueno, yo no me voy a meter en lo que tú haces porque cada uno que haga lo que le salga Mafia rosa, antes de que te den algo de mí os quiero proponer una cosa A que a todo el mundo de nosotros nos encanta tener un montorazo de pavos en nuestra cuenta Pero muchas veces no tenemos dinero ¡Ese es el grandísimo problema! Os presento LUTBOY, disponible tanto en Android, iOS, AppGallery y PC ¡O sea, es una maldita locura! Simplemente buscáis en el buscador LUTBOY y os tendréis que registrar en su página web Mediante un sistema de apertura de sobres podréis ganar un montorazo de pavos y premios por menos de un euro Y para que veáis que absolutamente todo esto es absolutamente real y no hay ningún timo Hoy abriremos los sobres de Battle Royale de PC Aquí me voy a hacer millonario En uno de estos nos tiene que tocar 100% chicos Ahí va, ya, 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 ya O sea, nos ha tocado un maldito juego que creo que... Bueno, posiblemente pueda jugar, eh ¡La bandera rusa nos va a dar suerte, chicos! ¡3, 2, 1! ¡Ay! Está bien, estamos bien, estamos bien, chicos ¡Woooh, chicos! ¡Me tocaron 600 pavos! ¡Let's go! En el maldito quinto sobre Y otros 600 pavos más, chicos O sea, ¿qué? Y con esta apertura de sobres hemos generado más de 1121 Monedas de Lutboy Os dejaré el enlace en la primera línea de la descripción Y si utilizáis el código PL21 En minúsculas vais a tener un descuento Bastante, bastante bueno Y si nos vamos por aquí, chicos, podremos cajear los 600 pavos Si nos vamos por aquí, vamos a poner aquí Obten tu código Pues opción es mi código y lo podremos cajear, chicos Pero como esto es de play, yo no lo voy a cajear Y podremos sortarlo entre vosotros Vamos a matar a estos enemigos Y después de esta pelea me vas a tener que decir Si quieres hacerlo o no Vale, tío, pero es que me lo tengo que pensar también Sí, Nire, ya lo has dicho 80 veces Ahí también se demostrará si Alexandra te quiere de verdad O... eres como un chuliluli, ¿eh? Eres como un chuliluli, ¿eh, Nire Bat? Eres un poco chuliluli Vale, tocadísimo, tocadísimo Ah, está muerto, está muerto Pues, Nire Bat, me tienes que decir ahora mismo Si sí que quieres o si no quieres Venga, va, Nire, no estás tú conmigo, di que sí Uy, Nire Bat, ¿eh? Te está presionando la Carla, hombre A la Carla sí que le renta Bueno, pues matamos a otras, sí, y te lo confirmo ¡A tu casa! Buah, Nire Bat, buah, Nire Bat Buah, Nire Bat Me lo vas a decir, me lo voy a decir, ya, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! ¿El último, el último? Vale, Marta Vale, Nire, suelta ya Vale, sí ¡Vamos, sí, señor! Vale, yo ahora mismo me voy a espiar a Alexandra Con la cámara y tú, Nire Bat, tendrás que llamarla, ¿vale? Vale ¡Perfecto! Vale, chicos, ahora mismo Alexandra está retomada en el sofá O algo así Así que vamos a espiarle como le llaman a Nire Bat Vale, creo que está ahí Efectivamente, chicos, está ahí, perfecto Vale, chicos, ahí está Ahí está, Nire Bat, está ahí Perfecto, genial A ver si puedo escuchar algo desde aquí o algo cuando le llame Vale, ya está la llamada, ya está la llamada A ver, ¿qué le dice? ¡Dime! Hola, Nire, ¿qué pasa? Escucho una mierda desde aquí, te lo juro ¿Ahora? ¿Para qué? ¿Handar de qué? Está diciendo algo, tío ¿Cómo que una cosa importante? Pero si es tan importante no me lo puedes decir por aquí y ya está ¡Dios! Dios, le está destrozando al pobre chaval, ¿eh? No, pues nada, si es tan importante no me queda más nervioso aquí Vale, vaya, vaya, vaya Ya va, vaya, chicos, ya va para allá Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, chicos, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Por qué está acá? No, 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 no entiendo No entiendo por qué está acá Hostia puta Bueno, ya estoy aquí, Nire, dime Bueno, es que, es que me cuesta mucho decírtelo, tío No sé, dímelo, no creo que sea tan malo, ¿no? Sí, sí, es bastante malo, la verdad Ah, ¿es malo? Anda, que sí es malo, te apagas, anda, que sí es malo Sí, no me apego mucho Me estás asustando, ¿eh? Bueno, pues lo que te quería contar es que Te dejo por Carla ¿Cómo? ¿Por esa? Si es que esa no vale nada Ya, pero es que para mí sí vale Estoy flipando contigo ahora mismo ¿Vas en serio? Sí, voy totalmente en serio Joder Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado, se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado, se ha enfadado Vamos, hostia ¡Alessandra! ¡Alessandra, ven! ¡Aless, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, va, Alex! ¡Ven, ven, va, ven! ¡Ven, un segundo! No quiero hablar con nadie ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, que ya sé lo que te ha dicho! ¡Que ya sé lo que te ha dicho! ¿Cómo que lo sabe? ¡Alessandra, sé lo que te ha dicho! Porque me lo ha dicho antes a mí ¿Qué cojones quieres, tío? ¡Hablemos con él! No hay nada que hablar, no, yo... ¡Hablemos con él, Alessandra! ¡No piensas hablar con él! ¡Hablemos con él! ¡Que yo no voy a hablar con ese gilipollas! ¡Pues voy a hablar yo! Pues habla tú Hola, Alex ¿Pero a ti qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Va, tranquilízate, Alex, va, tranquila Tranquilízate Tranquila, va, tío ¿Encima te lo tomas a risa? Pero tranquilízate, eh Mira, tú ni me digas la palabra Vale, mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer unos pvp's yo contra Carla Si yo gano Tú te quedas con Nivebat Y ella se va Pero en cambio, si ella gana Lo siento, pero nos tendremos que ir Ninguno de los órgenes me parece bien Bueno, yo voy a dejar que mi nudo no me proteja Vale, pues Nivebat Vas a tener que hacerlo tú Vamos, Arta, ganale ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Carla? Que te muestre lo que sabe hacer Nivebat te muestra ¡Lolololololololol! Y esta es el standar que decías que querías ir a su casa Sí, a su casa voy a ir, pero a romperla ¡Dios! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Vamos! ...¡Mátalo! es lo que estoy intentando daaaaaaaaaaaaaaaaar ¡Papapapa! ... ¡Papapapa! ... cará! ¡ Jamás lo vas a tener! ... harta lo iba a decir para que sí Sandra ya lo estoy haciendo ... ¿sí? ¿qué quieres que tenga? ¡Me cago en la puta tío! ... VAMOS ... ¡Tío! ... estoy fatal ... venga Imagínate imagínate que mi hombro que mi hombro es la que es la cabeza de carla que le harías Yo es que no puedo pegarme a mi hombro porque si no me destrozo porque estos puños rusos No los tiene cualquiera Como quieres que le de ¡Hombre se lo mato! ¡Hombre se lo mato! ¡Hombre se lo mato! ¡Vamos! 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 Pero bueno, eso es lo que tu nunca le podrás hacer a Nines ¿Qué? Abrazarle ¡Uah! ¡Dios! Ya ves tu lo que me pierdo ¡Dios! No abrazar un pollo eh No abrazar un puto pollo Cuidado eh, mañana lo que estoy perdiendo Hostias, 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 hostias Buenísima Carla, cuando gane harta que vas a decir eh Pues no voy a decir nada No voy a decir nada Porque se va a quedar calladita 150 ¡Vamos! ¡Si señor! Ahora Carla Ahora Carla ¿Qué? ¿Ahora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Tú o yo? Ella, ya está llorando Awww Arta, expulsa ya a la Carla, que se vaya fuera ya ¡Expulsadísima! Ni le va Tú y ni le va Ya todo arreglado, ¿no? Ya no está Carla Yo estoy flipando conmigo también, harta, de verdad Que cagada tu ¿Qué hace Carla aquí? Ahora es totalmente mío Yoooooooo Aparta Squad, la diversión solamente acaba de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar, no lo sea a Minecraft o a lo que queráis Adiós